Te conocí en la avenida Sin cortedad te seguí una vez más Quise saber si te estaba molestando Tú me miraste y sonriente seguiste andando Yo me enamoré en el primer encuentro Y lo proclamé y grité a los cuatro vientos Y llegó hasta ti el murmullo de mi aliento Tú me miraste y el gran silencio se fue marchando Y fue aquí que te tomé la mano Y la besé que me llové esa mano Y comenzó este idilio que ahora Qué bello fue como recuerdo ese aurora Lo nuestro fue un encuentro trazado Por eso hoy siempre estoy a tu lado No puede ser que te quite un momento Yo me quedé desde el primer encuentro Y pasaron muchas horas y días Y llovieron aguas de melodía Y tú y yo hemos vivido felices Y como dice el cuento Y como dice el cuento Hemos comido perdices Y fue aquí que te tomé la mano Y la besé que bello de esa mano Y comenzó ese idilio que ahora Qué bello fue como recuerdo esa aurora Y fue aquí que te tomé la mano Y la besé que bello de esa mano Y comenzó ese idilio que ahora Qué bello fue como recuerdo esa Como recuerdo esa aurora